El sello de la bestia 666 ¿Y cuál es el significado de esto? ¡Esto es esto! Pero hay que tener sabiduría Para poder interpretar que esto, esto es esto ¿Sí me entienden? Pero no aparece así 666 en la Biblia se escribe Pero nosotros tenemos que contarlo ¿Cómo así? Y teniéndolo así, lo contamos Vamos a contarlo 6, ¿sí o no? Más 6 Más 6 Así se cuenta el número ¿Entonces cuánto daría? 6 más 6 más 6 18 18 Así se cuenta Y luego se tienen que contar estos dos ¿Cuánto da? 9 Este es el número de la bestia El 9 Es el símbolo En la numerología mundial de la serpiente El número más alto que hay debajo de otro número Yo le voy a hacer una pregunta Cuando usted estaba sin Dios ¿Qué era? Era esto 0 Un 0, ¿cierto? Y Dios es 1 1 O sea, que Dios es uno en usted ¿Y usted en qué se convirtió? En un 10 Aleluya El 9 Este le gana a este Ok, pero este número tiene algún significado diabólico No, este número está debajo de usted Porque usted aplastó con sus pies A la serpiente Ese es el número más alto que hay Ese es el número más alto que hay, el de la bestia Que la di 9 Contándolo Y el 10 era Que usted era un 0 Y al 1 adelante Ahora El 1 Le puede poner otro 0 a usted Otro, otro, otro Y convertirlo en lo que él quiera Eterno Aleluya Lleno de poder Sin Sin limitaciones Ahora Él se puede convertir No en uno Sino en tres En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Ok O en un Dios Todopoderoso Puede tener Estas características El Dios Altísimo Eterno Santo Justo Poderoso Ennipotente Grande Padre Todo Para usted Con tener el 1 Usted ¿Usted cree que usted era de esto antes? Era un 0 La Biblia dice que estaba muerto Rubén era un 0 Y yo era un 0 Pero era ante nosotros Se puso un 1 Y él pelea por nosotros Y yo con ese 1 Y ahora sí Pero 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 El 9 Nos tenía a nosotros cautivos Y decía Hagan esto Hagan esto Hagan esto Porque nosotros conocíamos Que había un 1 Que con 0 Se convertiría en 10 Así se cuenta el número De la bestia Pero dicen que es un microchip Que va en la Aquí en la frente Y en la mano derecha ¿Por qué? Porque la temperatura De la mano derecha Y de la frente Supuestamente Resisten El átomo pequeño Y la micropartícula del chip Pero no es así No es así Porque esto no habla De microchip Ni de marcas No es así No es así No es así